Lo que le voy a decir ahora tiene que ver con el mensaje, con lo que le digo ahorita, voy a cerrar el sermón. Con lo que ahora le digo, cerraré el sermón. Así que si ya solo lo repito, usted dirá, si pues, ese fue el principio. La inteligencia, repite un bien. La inteligencia. Sirve para resolver problemas. La sabiduría. Sirve para evitarlos. Con eso comienzo y así voy a finalizar. La inteligencia sirve para solucionar problemas. La sabiduría sirve para evitarlos. Así se vive. Eso lo dice el problema. Yo sé que algunos dirán, apúrese porque está hablando mucho. Vamos a la escritura. ¿Me puedo sentar? ¿Sí? ¿Sí me están sentados? Porque no me voy a sentar yo. Vamos a tomar un pasaje. Vamos a tomar un pasaje. Y nos vamos a usar. Porque es la palabra de Dios. Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Por las noches. Por las noches. Por las noches. Busqué en mi lecho al que ama mi alma. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo oye. Cuando nosotros tomamos el libro de Cantares. Nosotros que estamos metidos en este ambiente. Nosotros que pertenecemos al reino de Dios. Entendemos que este libro es una relación entre el amado y la amada. Porque un escritor. El que escribió Moisés y los extraterrestres. Un mexicano. Dijo que el libro de Cantares lo había escrito un loco. Y la verdad que lo loco de Dios es más cuerdo que este mundo. Así que vamos a entender que es la relación entre el amado y la amada. Vamos a enlazarnos y vamos a gozar esto. Este libro es sencillo pero lo vamos a gozar. Dice la amada. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. No dice cuántas noches lo buscó. No dice si dos, tres, cuatro, cinco noches lo buscó. Lo que ella dice es que por las noches lo buscó. Y cuando nosotros tomamos esto. Lo plasmamos allí. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Empieza la acción de ella. Estaba acostumbrada a tener a su amado junto a ella todos los días. Todas las noches. Se sentaba y tenía la relación, esa relación íntima. Podía abrazarlo, podía acariciarlo, podía tocarle el pelo, podía decirle tantas cosas. Y después que venía otra noche, ella sabía dónde iba a encontrar a su amado. Ella tenía el lugar ubicado. ¿Dónde lo iba a tener? Ella por el día decía, si ya sé dónde lo encuentro en la noche. Pero, diga conmigo pero, pero ella, como ya se había acostumbrado al mismo lugar donde el amado estaba, entonces se acomodó. Y el acomodarse es un peligro en la vida cristiana. Y ella llegó un día y cuando se sentó y quiso tocar, el amado no estaba. El amado se quitó para inquietarla. Porque si alguien tiene características para inquietarlos a la búsqueda, es el Señor Jesucristo. A él no le gusta la gente, la gente, eh, eh, eh. A la gana, pues me da pena. Al Señor no le gusta esa gente, la gente indolente. Jesús dijo, yo trabajo hoy y mañana y el tercer día hago curaciones. Él dijo, mi padre trabaja. Porque el Señor es un Señor de trabajo. Y la amada cuando llegó esa noche, se dio cuenta que el amado no estaba donde siempre lo había encontrado. Entonces se inquietó. Porque si alguien nos pretende es el Señor. Si alguien quiere que vivamos en novedad de vida es el Señor. Y cuando no estaba, entonces él se dio cuenta a mí. Yo me imagino al amado como escondido así en las puertas, viendo que ella lo buscaba. Y él se escondía. Y él se escondía de ella. Para que ella se inquietara a la búsqueda. Porque cuando uno se acomoda, hermanos, es como la iglesia de la odisea. Yo tengo, yo puedo, no me hace falta nada. Eso es cuando nos acomodamos a estarlo buscando en el mismo y en el mismo lugar. Pero cuando él ve que nos volvemos indolentes, se quita. No se esconde, pero nos pone la cosa un poquito, un poquito más fuerte para que le busquemos. Porque la iglesia de la odisea llegaba y como le daban ayuda federal, cuando había un terremoto le ayudaban y le ayudaban, decían ellos, tenemos. Nosotros, nosotros no necesitamos, nosotros podemos, se habían confiado. Pero el Señor Jesús no está de acuerdo en eso. El Señor no quiere que nos acomodemos. Él quiere que vayamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Porque un poquito y el día de venir vendrá y no tardará. Bendito su nombre para siempre. Ahora el amado está escondiéndose, hermano. Está viendo que la amada está buscándolo. Y el amado se está escondiendo porque tiene que seamos como la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. A eso le gusta al Señor, que nosotros nos inquietemos a su búsqueda, a buscar su rostro, a oír de él. Por eso la amada está en búsqueda de él y él como que se esconde. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque cuando uno lee que era carpintero, no se da cuenta en la historia que los carpinteros cortaban los árboles y jalaban los trozos. O sea que tenía músculo. Era un hombre precioso, perfecto, ¿verdad? Pero aquí está el amado y se está escondiendo del amado. Y ella lo está buscando y no lo encuentra. Cuando uno se acomoda, hay peligro, hermano. Los dones no se pierden, pero se embotan los sentidos, dice el apóstol Pablo. Y entonces, nosotros si nos acomodamos, yo sé que aquí ninguno, le estoy hablando de gente del otro lado del mar. Pero cuando nosotros nos acomodamos, entonces perdemos muchas cosas. Y eso le pasó a Lot. Dice que Lot, viendo la nefanda conducta de aquellos, afligía su alma y afligía su alma. Pero poco a poco se iba acercando más a Sodoma y a Gomorra. Y se acercaba más y se acercaba más hasta que se acomodó. Digo, bueno, ¿a quién me quiere tener el Señor? Resultó, dice la historia. Lot, resultó siendo el cobrador de impuestos en Sodoma y Gomorra. Y por eso cuando usted lee la escritura, que los ángeles que pasaron a la casa de Abraham, dejando al Señor, porque iban tres. Y cuando Abraham los vio, salió y le lavó los pies al Señor. Pero los otros dos eran ángeles, no se quedaron allí. Ellos fueron allá a Sodoma y a Gomorra. Y cuando ellos iban llegando, Lot estaba sentado a la puerta. Ya les iba a cobrar los intereses a ellos también. Se la lot, se acomodó. Hermano, hermano, gracias a Dios que estamos metidos en este ambiente. Bendito sea el Espíritu Santo. Porque hay lugares donde uno llega a predicar, hermano. Unos platican, otros comen, otros... Uno no sabe si el mensaje lo quieren para comer ahí o para llevar. De verdad. Pero qué lindo donde uno le está andando y está agarrando. Le está andando y está agarrando. Denle un aplauso fuerte a su Señor. A Jesucristo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Ahora, miren, miren, miren. Le dije que proyectaba sencillito, por eso usted ya lo está creyendo, miren. Y dije, decisión propia. Me levantaré. ¿Cuándo? Si no se levanta, vive indolente. El asunto es andar en novedad de vida. Me levantaré ahora. Me levantaré, diálogo mío, me levantaré. Me levantaré. Si el hijo pródigo no se levanta, no llega a ser hijo de carne. Sigue siendo de leche. Porque cuando el hijo se levantó y volvió, mataron el becerro mal gordo. Comió carnita. Por eso el Señor le dice a los hermanos de Corinto. Ustedes debiendo de ser ya maestros, necesitan leche otra vez. Yo les traía bien. Por eso no les doy. Y por culpa de ellos, nosotros no sabemos lo que Pablo le iba a decir a ellos. ¡Aleluya! Bueno, miren, miren por dónde vamos. Me levantaré. Ahora. Díganme conmigo ahora. Ahora. Es que mañana no es hoy. Amén. La fe es para hoy, la esperanza es para mañana. Amén. Si usted tiene fe hoy, mañana tiene su esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Amén. Gente que quiere tener fe para el pasado mañana, no es hoy. oye la fe. Y entonces la esperanza se cumple. Pero la esperanza que no tiene fe, es fatiga del alma. Miren, miren, voy despacito. Al cabo, el que más lejos vive aquí soy yo. Me levantaré. Ahora. Esa iniciativa propia. Esta es filosofía mía. Esto no tiene que ser. Esto es filosofía mía. Esto solo lo hago allá donde yo soy ministro. Yo no permito allá. Y me da rabia. Una cosa. Que la gente que está orando para comenzar el culto diga, Señor, apresura los pasos de los que vienen. Si quieren que se apuren. ¿Para qué lo voy a empujar con oración? Si al que busca a ella, el que da nada. Le denme un aplauso fuerte. Paso al Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Amén. Entonces, ella se levanta. Lo que nos está mostrando acá, es que no debemos de acomodarnos. Porque la riqueza, hermano, económica muchas veces, acomoda a la gente. Ahora, mire, mire la amada, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, la multitud, por las calles, la oración, y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, no al que ama mi vehículo ni mi casa, ama mi alma. Amén. El alma. Porque el alma se fatiga, se cansa, no está mecanizada, así que necesitamos la presencia del Señor. Amén. Ahora, ella, mire, ella dice, lo busqué, y no lo hallé. Eso era para regresarse. Eso era como para decir, bueno, hice lo que estaba de mi parte, él estaba ahí, ya no lo hallé en el mismo lugar, pues me regreso a seguir durmiendo sola. Pero oiga lo que ella hace, lo busqué y no lo hallé. ¿Cómo el Señor se esconde? Hay veces que uno está orando, Señor, mira, mira, Señor, mira, y nada, hermano. Y mira, Padre, y nada, hermano. Así es Dios. Hermanos, si al solo levantar las manos, uno hablar en lengua, hermano, todo el mundo fuera cristiano. Pero esto es de pasos firmes. Cuando Dios llamó al ministerio a mi hijo, le dije, esto es para hombres, hombres, o sea, para la gente decidida, que hay días nublados, que hay días tremendos, pero uno tiene que seguir buscando, buscando sus días difíciles, hermano, que nadie lo llama, ni el familiar, pero ahí está, sigue buscando, el que busca allá. metido en la oposición, y no lo hallé, nos ha pasado eso algunas veces, estamos pidiendo algo y nada, estamos pidiendo un carro, y nada, y pasa uno con un carro al año, ni cristiano, y dice, madre, ¿qué pasa aquí? Claro, verdad, claro, pero, dice la amada, lo busqué y no lo hallé, pero ella estaba en un grado, ella lo quería, yo no creo en el estrés cristiano, yo creo que con un buen ayuno, y una buena oración, se va eso. Si yo tengo 39 años haciendo esto, yo sé que es cambiar ropa por comida, embolsar el café con un dulce, estoy hablando de hace 30 tantos años, y yo no sé qué es eso de estrés, hermano, y aquí tengo un estrés espiritual, con un par de buenas oraciones, se va esto, en nombre de Jesucristo, se va la tembladera, aleluya, en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda, lo busqué y no lo hallé, no le ha pasado a usted una vez así, que está orando y pidiendo por algo, y nada, hermano, más difícil se pone el asunto, pero, ella no se regresó, no dijo, bueno, yo lo busqué, él siempre estuvo aquí, no vivió del recuerdo, pero, alguien de allá que me dice, como Tijuana y San Diego son fronteras, me han dicho, hermano, yo en mi país, viera al Señor, ¿cómo me usaba? O sea, como que el Señor no pasó la, no pudo pasar la frontera, solo me usó. No, hermano, sí, esto es de siempre. ¿Qué evangelio más lindo está? Conocer este evangelio, no ir de él, sino leer, eso es lindo, porque a uno lo envoan, diciéndole tanta cosa cuando uno comienza, pero cuando uno va a esto, qué lindo, no nos dejamos llevar por lo que nos dicen, sino por lo que está escrito, y ya cuando nos enseñan lo que está escrito, ay, hermano, así pues sí, dijo el chavo del ocho, un evangelio bendito, maravilloso, que lo hace crecer, este evangelio, miren, dice que muchos tienen un poco una salvación tan grande, porque la salvación no es solo salvo del pecado, salvo del mundo, esta salvación tiene de todo, hermano, este paquete es completo, de todo, visitaciones angélicas, yo le oro, Señor, que los hermanos tengan visitaciones angélicas, si eso está en el paquete también, y Dios, que tiene su gente, hermano, Dios, que no nos deja siempre estar con nosotros, miren, los que son hijos siempre van a ser hijos, hermano, yo tuve una experiencia, yo he tenido varias, te voy a contar esto, pero no es solo para ti, yo estaba morando, estoy hace unos tres años, estaba orando, llorando, 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 y entró un personaje, el ángel del Señor, un personaje divino, y yo no lo volví a ver, yo seguí orando, porque son muy sensibles, seguí orando, no crean que soy ese súper espiritual, ese hombre, todo es por pura gracia, por pura gracia, y se me puso atrás en la espalda, y me dijo, haz que venga Santiago, arréglalo, porque voy a vivir por él, esto es el Evangelio, y rápido, Santiago no se había casado con mi hermana, se casaron, y yo lo arreglé, y toda la cosa, los casé, y después le dije, Santiago te casé, porque sí, digo yo sé, como al mes, vinieron por él, este Evangelio es precioso, los de él no se pierden, los de él prosperan, los de él crecen, los de él tenemos experiencias diferentes, en él, se nacería el ángel de la muerte, eso pregúntese usted al Señor, yo solo di el mensaje como me lo dieron, porque Dios, con su gente, nunca la deja a medio camino, y aunque hay veces que nos va difícil, vamos a encontrarlo a él, siempre vamos a tener respuesta, bendito su nombre para siempre, ahora mire, no me quita el equipo, no déjame predicar, mire, no lo hallé, oiga lo que dice ella, no lo hallé, pero no se regresó, no lo hallé, no empezó a decirle a la gente, fíjense que mi amado vivía conmigo, yo lo amaba y todo, pero se fue, no lo hallé, no hermanos, ella siguió buscando, ella estaba enamorada, ahorita le recuerdo, le muestro que ella estaba enamorada, tres, tres, me hallaron, los guardas que rondan la ciudad, me hallaron, los guardas que rondan la ciudad, era una especie, como una especie, perdón, era una clase como de, de, de guardianes, de policía, nocturnos, no estoy de acuerdo con lo que dice Washburn Lee, porque Washburn Lee dice que, que esos, que esos guardas eran los diáconos, no estoy de acuerdo, porque más adelante, ella dice, me hallaron los guardas de la ciudad, y me pegaron, me quitaron todo, y los diáconos no son para hacer eso, así que digamos, con todo el respeto, porque Washburn Lee trajo un avivamiento tremendo, Maxime ese libro, el poder de la alabanza, que como emocionó, movió todo el mundo, pero, como, era hombre igual que nosotros, pero él le da una aplicación a los diáconos, pero no, porque los diáconos son el rostro de la congregación, los diáconos tienen una madurez, tienen que entender madurez, un diácono estaba en la puerta, y venía una hermana, ya bastante entraña, con la nieta, y le digo, mami mira la cara, que te está haciendo ese diácono, no, 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 es que le duele la muela, guardando el diácono, librándolos del equipo, aleluya, vamos por favor hermano, me hallaron, me hallaron los muerdas, que rondan la ciudad, y les dije, oye lo que les digo, habéis visto al que ama mi alma, lea, díganlo, habéis visto al que ama mi alma, lea, ¿habéis visto al que ama mi alma? lea, lea, eso nos pasa a nosotros, los que estamos enamorados de Cristo, usted va a la tienda, y le dice al ateo, cuando le da su cambio y todo, Dios me lo bendiga, ¿qué sabe que el Señor? usted es el que está enamorado del Señor, no es, como usted ama al Señor, piensa que todo el mundo está de acuerdo con usted, ella como está enamorada, piensa que todos lo conocen, cuando uno se enamora de la novia, la primerita vez uno le habla a todo el mundo, aburre a la gente, porque uno piensa que todos la conocen, ¿por qué no estoy enamorado? sí, mira lo que dice él, me hallaron los muerdas, que rondan la ciudad, y les dije, habéis visto al que ama mi alma, ¿qué sabían ellos quién era? pero como ella estaba enamorada, pensaba que todo el mundo lo conocía, gustaba ella, sus compañeros, claro, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, y el otro, ni fu, ni fa, no sabe ni de qué le está hablando usted, pero como usted está enamorado, él enamorado solo, dibujando corazones, y corazones, y corazones, hasta mal le sale en los corazones, pero, ¿está enamorado? y el papá y la mamá dicen, pero qué tanto, ¿qué está enamorado? uno piensa que todos están de acuerdo, cuando uno está enamorado, mi papá, era un hombre, sí, mirandote, legalista, legalista, era pecado todo, pero él no podía jugar, ni con los niños sin pie, porque eran niños sin pie, y cuando yo vi a Bonita, por primera vez, tenía 15 años, y ella, esa niña me gusta, y ella dice, se va a ella, ¿habéis visto al que ama mi alma? Jesucristo ama mi alma, diga conmigo, él ama mi alma, y me ha dado un aplauso, eso es el segundo, el segundo conflicto que ella tiene, primero no lo halló, y número dos, no le respondieron, porque ahí dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? ni le contestaron, no te cuelga, y lo conoce, me regreso, siguió, siguió, no te canses, de buscar a tu amado, no importa la situación, no te canses, él es fiel, lo vas a encontrar, él es maravilloso, aleluya, él es grande, mire hermano, yo recuerdo que iba pasando como yo, el año 76, ninguno había nacido aquí, espiritualmente pues, íbamos subiendo con Holgita, una montaña, a pie, con tres niños, tres, bajo el sol candente, tierra destapada, y Holgita, íbamos subiendo, y Holgita me dijo, ¿por qué el Señor no nos da un cargo? Yo me volteé y le dije, a su tiempo nos lo va a dar, a su tiempo, todo llega a su tiempo, no hubo respuesta dos veces, pero mire la tercera, apenas, si se regresa, pierde, hay gente que está clamando por tiempo, y dice, no, ya no pido, porque el Señor no me responde, falta poquito, y es corto lo que falta, Dios se lo va a dar, se lo profetizo, que el Señor se lo va a dar, levante su mano, diga que Dios lo recibe, en el nombre de Jesús, lo recibo, mire, mire hermano, apenas hubo pasado de ellos, un poco, quizás habían pasado cerca de él, pero como no lo conocían, dice Pablo, si lo vi, en la carne, no me acuerdo, quizás pasaron en el centro, en la calle principal, pero como a él no le interesaba, dice, y no me acuerdo, y ahora ellos pasaron cerca, y no se dieron cuenta, que el amado andaba por allí, pero ella no se regresó, el asunto no era ellos, el asunto era ella, a mí lo que me interesa, es sentir a Dios, a mí me interesa buscarle, es tenerlo cerca hermano, mire, apenas sube pasado de ellos, un poco, no dice el tramo, no dice cuantas noches, pero dice la escritura, ayer luego, diga luego, al que ama mi alma, ayer luego, al que ama mi alma, eso es precioso, aquí está el sermón, ahora le predico, perdón, me encanta la introducción, aquí está el sermón, si pierde esto, solo vino a ver este rostro bello, vos estabas allá, cuando me fueron a pedir, que trabajaba en un hotel, mi mujer no me dejó, porque por tres minutos, me querían dar solo 1500 dólares, y como ella la manda, y yo, soy elegante, ¿no? ¿Aquí ustedes, no gozan con ustedes? Aleluya, ay, déjenme gozar, esta noche aquí, que hay una atmósfera, por favor, Apenas hubo pasado de ellos, un poco, ella vio que se pasaron, dijo, sigo buscando, porque hay cosas, que quisieran bajarlo a la guardia, pero nosotros tenemos que saber, Pablo dijo, a ver si lo digo a pie de imprenta, yo sé a quien me creí, y estoy seguro, que eres poderoso, para guardar mi depósito, hasta el día final, ese es Pablo, Pablo, todo lo que le pasó, hermano, pero siempre fue transformado, Pablo comenzaba el ministerio, todavía no era apóstol, ya lo querían matar, pero él prosiguió el banco, mire, dejemos a Pablo, apenas hubo pasado de ellos, un poco, ayer luego, al que ama mi alma, mire, mire lo que viene usted, no ha oído gente que dice, ahí nos vemos en el público, a quien viene a ver, entonces, ahí es luego, al que ama mi alma, que lindo hermano, sentir al Señor, eso es precioso, y hermano, fíjese, fíjese, fíjese hermano amado, que, 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 vamos a ver, cómo se lo digo, que, no se puede invertir, si no hay amor, repita conmigo, ella, 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 lo amaba tanto, que no lo quiere perder, la inversión, ¿sabe por qué, por qué, tanto quería, a la maera, que la sacaron, de él mismo, y me preguntó, me preguntó un alumno, en la universidad, hermano Alonso, ¿y por qué, por qué tuvieron que dormir a Adán, para sacarle a Eva, le dije, para que no pidiera gusto, ayer, hay el nuevo, al que ama mi alma, lo así, y no lo dejé, lo así, diga conmigo, lo así, lo así, lo agarró, lo agarró, lo agarró, no lo agarró, no lo agarró, hermanos, 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 ¿sabe quién tiene fuerza, más que la muerte, la mujer, lo agarró, con la vida, si lo vamos a echar ahorita, eso no es invento, la versión siglo XXI, cuando Jesús resucitó, dice que la mujer, lo agarró, y Jesús le dijo, suéltame, suéltame, a la muerte, no le dijo eso, a la mujer, le dijo, suéltame, y la versión, King James dice, déjale columpiarte, y agarró, y lo agarró, mire, oye, hermano, porque está agarrando al Señor, los pies del Señor, y él le dice, suéltame, suéltame, y la mujer no lo suelta, y en Mateo dice, que las dos mujeres, lo agarraron, si como una cuesta, las dos lo agarraron al Señor, y no lo soltaban, mire, es muy importante, y muy clave, la mujer en el matrimonio, aunque me miren así los varones, pero es, es muy importante, 8, 6, 8, 8, 6, que ahí sale, ahí aparece el verso, que usted me dice, gracias, entonces, hermano, agarrarlo, lo agarró, lo así, lo tomó, no dijo, ah, te andaba buscando, me alegro de verte, me alegro de verte, no, hermano, cuesta, hermano, la unción, no es para que nos quedemos, en el acusiento alto, los dones no es para que nos quedemos metidos, en el acusiento alto, es para que salgamos, ella, lo agarró, ella no solo le dijo, ah, te encontré tanto buscarte Señor, y que te has hecho, ella lo agarró, y lo aprovechó, porque cuando Dios te responda, no le digas, y por qué hasta ahora Señor, agarre la bendición, amén, goce la bendición de Dios, porque eso es lo que bendice, la bendición de Dios, es la que bendice, y no añade chistes, amén, ella lo agarró, mire, voy a entrar al sermón, este es el sermón, que le voy a dar ahorita, perdón, me está en la introducción, que este es el sermón, lo así, no lo dejé, no lo dejó, para nada, ¿de qué alto podría ser el varón, que se enfrentó, a Alcón, imagínense, aquí está el sermón, no tiene nada profundo, aquí está el sermón, dice la escritura, Jacob, como le había robado la terminitura, su hermano Saúl, venía, y él le mandó un regalito, porque Jacob, lo arreglaba todo, con mentiras, o con regalos, así era antes, entonces, le mandó un regalo, y le dijeron, le dimos el regalo, pero siempre viene Saúl contra ti, y él le dio otro, le dijo, prepárenme un otro, le mandaron otro, lo agarró, pero siempre viene, era Saúl, estaba, enojado, entonces, cuando Jacob vio que, que venía su hermano, dijo, no, se me van las mujeres para un lado, con los niños, las bestias, los animales, todo vamos a dejar despejado el escenario, porque vamos a entrar en batalla, con mi hermano Saúl, si le gané la primera, le voy a ganar la segunda también, esa era la idea de Jacob, porque Jacob se fue a vivir, a la casa de su tío Labán, donde vivían, haciendo trampas, entonces, Jacob estaba acostumbrado, a hacer trampas, arreglarlas rápido, y cuando apartó a todos, ponete de frente, por favor, cuando apartó a todos, hijo, todos, todos, para allá, todos, me quiero quedar solo, cuando venga mi hermano, le apareció el varón de Dios, y él había limpiado el escenario, para enfrentarse a esa, y le aparece el varón de Dios, eso es lo que hace el Señor, usted, pastor, se salió del tema, ella lo agarró, no lo dejó, lo mismo que Jacob, y cuando se acercó, empezó la batalla, ese Jacob, no se dejaba, ni de los ángeles, usted se imagina, porque él está bajito, para los ángeles, que yo he visto, los personajes, grandes, es la fuerza, el poder que tiene, y empezó la batalla, ya, siempre pide, era para mostrar, que no apareció esa, aún apareció, el varón, y cuando se enfrentaron, y lo vio Jacob, empezó, pues, la batalla, ese Jacob, hermano, ese Jacob era terrible, Jacob es el hombre, que descubrió la genética, nadie había, nadie había puesto en práctica, la genética, primero que la puso en la tierra, fue Jacob, porque empezó a pelar las varitas, y hizo varitas verdes, y blancas, y las puso así, y cuando llegaban, a beber agua, las que estaban así, bien gorditas, miraban los rayados, y padrían rayadas, y cuando venía una vaca, que no podía, quitaba las varas, porque eran para su tío, él es el hombre, que puso en práctica, la genética, es el primero, es Jacob, ese hijo, tiene una mentalidad, hermano, extraordinaria, pero tenían que cambiar, de su carácter, porque el carácter, nos mete nuevo a problemas, y después nos arrepentimos, el otro día, de lo que dijimos, se acabó cuando vio, cuando le quitó todo, y se acabó de varita, y se retiró Jacob, al varón, y empezó un rato, estaba abajo, Jacob, y todo un rato, estaba adelante, peleando, era una ganadera, hermano, era una polvazón, que había, lo agarró, igual que la muda, lo así, no lo dejó, yo, las bendiciones de Dios, hay que aprovecharlas, hay bendición, ya tengo que ir, aprovechemos, y hermano, cuando estaba, en el suelo, y no podía, hermano, con Jacob, dice que le tocó el muslo, y lo hirió, y cuando le hirió el muslo, Jacob perdió la fuerza, porque en el muslo, está la fuerza del hombre, para detenerse, y le digo, ahora bendíceme, fíjese, como yo que ya no tenía fuerza, ahora bendíceme, como Dios tiene que trabajar con nosotros, cuando nos creemos prepotentes, le tocó el muslo, y lo hirió, ¿cómo te llamas? no me preguntes por mi nombre, ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo Jacob, con luz, y el varón le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, y has vencido, suéltame que raye el alma, o sea que toda la noche, pasaron peleando, no dejen esto, agarre esto, si deja ir esto, dejó ir todo el sermón, ponga atención a esto, puedo poner ahí, se fue el ángel, y se quedó Jacob, solo le cambiaron el nombre, y se fue, y ahí estaba Jacob, y allá venía Saúl, ¿dónde está Jacob? ¿dónde está Jacob? ¿dónde está Jacob? uno le dio razón, hasta que llegó, donde estaba uno tirado, y yo, ¿dónde está Jacob? yo no sé, yo me llamo Israel, y le pago fuerte, a Jesús, y a su nombre, más fuerte responde, más fuerte, él es el señor que a nosotros, el que nos compie el nombre, más fuerte nos estamos, el que nos ha cambiado el golpe, y fue, solo seguimos, y seguimos, vamos a ser herederos, y cuando vienes a un, lo besa, lo abraza, el encuentro, le cambió el carácter, cuando asió, al ángel, al varón, ya no podía, es que no es con mis padres, no es con fuerza, no me la pueden ganar, nosotros vemos la noción, del Espíritu Santo, y cuando lo vio, se arrasaron, se reconciliaron, y Jacob se fue, con su palito, y se fue a Betel, y cuando usted lee Isaías, dice, y tú Jacob, y tú Israel, y tú Jesús, y cuando llegaron a Israel, o a la, a la casa de Dios, a Betel, dejó, de estar estorbado de la pierna, le cambiaron el nombre, Jesús, Jesús significa enderezado, esa es la doctrina técnica, del capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, enderezados pues por Dios, hemos sido enderezados, porque lo copo, ya se metió al camino, las rodillas paralizadas, ya se doblan, cuando tenemos un encuentro, con el amado, es que el Evangelio, no es de compartir, lo que yo tengo, sino la experiencia, que he recibido con Cristo, mire que yo tengo esto, una vez está, estamos parados, con un ministro, de mucha categoría, de mucho, de mucha fuerza, en Guatemala, y ya uno nuevito, de esos nuevitos, que si no se quitan, lo avientan, pero es eso, y le digo, el pastor, usted ya compró el libro de fulano, no le digo, y el de fulano, tampoco, y no tiene el libro, no, a mí pregúnteme de Cristo, hermano, la experiencia con Jesucristo, eso nadie te lo va a quitar, el que nos ha enderezado, se llama Jesucristo, Jacob, Israel y Jesús, porque, lo ha sido, lo agarró, yo no te suelto, no suelte a su amado, hay momentos difíciles, de la vida, que sí, claro, a mí me dicen, hermano usted, es que usted como no sufre, es que a uno también le vienen, solo que más fuertes, pero no se anda quejando, uno de ministros, ya sabe que es esto, cantares, termino, subirle por favor, hermano, un finito, aquí, lo así, no lo dejé, hasta que lo metí, en la casa de mi madre, diga conmigo madre, madre, en el libro de cantares, se traduce gracia, porque por gracia, somos salvos, miren, lo metí, en la casa de mi madre, y en la cámara, de la que me dio a luz, nadie puede ser salvo, si la gracia no lo da a luz, bendito evangelio, pero hay de aquellos, que se acomodan, uno encuentra gente, hermano, aquí no, te vaya, que buscó al Señor, y ahora miren, hasta hablaron en lenguas, pero se van, porque por tal motivo, y que esto, nadie tiene la culpa de nadie, ¿cómo me gusta esto? mire esto, voy finalizando, mire esto, a mí me pone mi mujer, a ver el programa, de animalitos, me tengo que sentada, a ver a los animalitos, ¿han visto ustedes, los pingüinos, siempre están de fiesta, ellos andan, sobre el hielo, que bonito, caminan los pingüinos, sobre el hielo, hermano, son bellos, atractivos, ligeros, y bien uniformados, uno atrás del otro, donde se meten, uno se meten, todos, que lindo, los pingüinos, sobre el hielo, míralos, fuera del hielo, son un desastre, los pingüinos, solo en el hielo, pero míralos, fuera del hielo, que feo, que no es más horrible, así es el cristiano, en la voluntad de Dios, siempre de fiesta, que lindo, míralos fuera, en la voluntad de Dios, un desastre, y usted le pregunta, ¿y cómo está? pues siempre me ha ido miente, y se viene arruinado, ¿por qué? porque se salió del camino, agarra a su amado, en cualquier momento, agarra a su amado, hay que asirse de él, él es fiel hermano, nunca va a dejarnos, bendito su nombre, jamás va a dejarnos, jamás, aleluya, nunca, y yo te digo nunca, espera, pues para ustedes, que no pasan las mías, le voy a juntar una, solo una, para que duerma bien, solo una, entonces, no graben esto, por favor, cuando se vino la economía, para abajo, Mérida, ya no teníamos, casi no los niveles, y se fue, después fue un desastre, empezamos nosotros, empezó a faltar, y a faltar, y a faltar, y Dios nunca nos dejó, pero siempre, ahí estábamos, parando por aquí, por allá, por aquí, y yo empecé, a aclamarle al Señor, Señor, o yo, el pastor, en una iglesia, con dos cultos, el domingo, Señor, no me quiero hundir, oiga, pues se le cuenta la mía, para agarrarlo al Señor, confiado, Señor, no me quiero hundir, y si me hundo, húndete conmigo, porque así puedo salir, si me hundo solo, no salvo Señor, hablando de la economía, y mi mujer decía, ¿qué vas a hacer? porque para, es para pedir, piden, pero cuando es el problema, solo uno lo tiene, la mujer siempre está ahí, y uno, siempre es como se ha quedado, tuve una visión linda, tuve una visión, que estaba lloviendo, en una casa, yo estaba de visita, con un hermano, y cuando salía, al patio de la casa, había un pozo, y era de tierra, y había llovido demasiado, y vi que mis hijos, eran pequeños, y estaban jugando, con los hijos del hermano, y de repente, uno de mis hijos, me empujó, y me fui, y me fui, y me fui el pozo, lo que yo le había dicho al Señor, y cuando yo iba para abajo, se me atravesó una mano, y esa mano, donde yo me paré, me sacó, pero una mano, como de hierro, me sacó, y me paró, donde estaba otra vez, y dije, no me voy a hundir, en el nombre de Jesús, el Señor está conmigo, nosotros estábamos, habíamos firmado, porque en todos lados, hay un susjacob, y habíamos firmado unos papeles, y nos habían robado, cuarenta mil dólares, ni nos dimos cuenta, porque para los limpios, todo es limpio, el problema, del cristiano espiritual, es que piensa, que todos son, y firmamos, y tardamos como un año, el Señor, ese cheque va a recordar, yo tuve una visión, que el cartero venía, en una nube blanca, y que parteaba del carro allá, y venía el cartero, y me decía, ya que me hablaba conmigo, llorando, agarrado por el Señor, y agarrado, no me dejes, Señor, yo sé que no me voy a hundir, agarrando al Señor, eso es difícil, no con la suya, que le falta un euro, no, eso es el anguino, ese euro, y yo esperaba, y un día, llegó el cartero, donde había pasado, Josué Alonso, rápido, aquí estoy, espérame aquí, me dijo, porque tengo un paquete, para ti, el carro está, ya yo dos que horas, viene con el paquete, y el Señor, firma, 18 mil 900 dólares, usted no se agota, aunque no fue usted, pero yo no, le tomé una foto, al cheque, porque es lo único, que me dejó, le tomé una foto, al cheque, se lo di a mi mujer, pero bueno, me quedó la foto, porque el Señor, no me escondió, aleluya, agarré al Señor, no lo suelte, 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 eso se llama, gracia y misericordia, Dios nunca va a dejarte, Dios siempre va a estar de tu lado, Dios siempre está del lado de los de Él, nunca lo deja, su misericordia es grande, y su justicia es equitativa, aleluya, nunca Dios lo va a dejar, jamás, solo esa de contigo, pasamos tantos, pero agarré al Señor, cuando usted se convirtió, ese día se entregó a Él, yo soy de Él, usted es de Él, usted nunca va a perder, ni va a quedar abecuado, jamás, pero agarré, Jacobo, le cambiaron el carácter, aquí todos tenemos caracteres diferentes, pero agarrémos al Señor, mire, si algo miro yo, cuando el Señor trata con alguien, le arregla su dialéctica, ese es el Evangelio de nosotros, que Cristo nos dejó, si usted tiene tiempo que lo dejó, y ya no lo busca, antes lo buscaba, es ahora, ¿sabe qué dice un escritor rúbrico? el asunto no es estaba, el asunto es estema, fue el hombre que perdió, y le llevó la palabra, quizá tiene una necesidad, tiene tiempo que, no ha tenido respuesta de algo, hay respuesta en Cristo, Él no tiene hijitos preferidos, si tiene íntimos, cuando le buscan, pero en salvación, todos tenemos, el mismo nivel, aparte son las jerarquías, pero en salvación, su sangre no le impede todo pecado a todos, hoy quiero ministrar, le dije que era sencilla la cosa, hoy quiero ministrar, quizás el Señor, está tratando por su carácter, quizás tiene una necesidad urgente, yo no sé, quizás no es económica, porque aquí se vive, se bien, ya fui allá a Marbella, que bárbaros, eso es otra galaxia, pero puede tener una necesidad, familiar, esa necesidad quizás, social, problema, enfermedad, agán, Cristo es suyo, puede tener la voluntad, estar de pie, mientras Dios le profetizo a usted, porque yo no le doy palabras así, yo le profetizo, ¿alguien puede usar el teclado? Por favor, toque un poquitito el teclado, se me encanta, ¿qué es lo que nos va a hacer? Gracias.